Seguramente te has preguntado alguna vez, ¿cuál es mi propósito de vida? Esa simple pero poderosa pregunta significa que eres como pocos. No todas las personas se preocupan por descubrir ese llamado interno que les impulsa a ser mejores y dar lo mejor de sí. Querer una vida con propósito es el primer gran paso hacia tu realización y satisfacción personal. Significa que estás dispuesto a hacer algo diferente que la mayoría de las personas, algo que te haga sentir realmente vivo y te ayude a encontrar el camino de crecimiento y plenitud que necesitas. Tener un propósito significa que tienes la determinación firme de hacer algo. Es un objetivo o varios que pretendes alcanzar a lo largo de tu paso por el mundo. Puede ser algo que te entusiasma, que anhelas o que te apasionaría hacer. Tener un propósito es consagrar tu vida a un ideal y un objetivo que tiene sentido y que vale la pena llevar a cabo. Algo que puedes ver posible en tu mente y del cual tienes total certeza que puede ser realidad. Te hago una pregunta. ¿Qué es lo que harías y a qué dedicarías tu vida si todas tus necesidades estuvieran permanentemente cubiertas y no dependieras de nada? Y es que, desgraciadamente, nuestras circunstancias o las decisiones que nos hemos visto empujados a tomarnos hacen escoger profesiones que no son las deseadas y en las que hemos encontrado comodidad, pero no llegan a ser misiones de vida. La verdadera importancia de tener un propósito radica en tus intenciones, en esos deseos genuinos por hacer algo que te haga sentir que estás aprovechando tus días en el mundo. Algo que te dé la fortaleza para levantarte cada mañana con energía y levantarte de la misma forma en caso de una caída. El propósito está íntimamente vinculado a tu significado de la vida y a tus motivos. Es aquello que te hace mover con entusiasmo y fe y dirige gran parte de tus acciones diarias. Ahora pregúntate, ¿cuál es ese gran objetivo que te gustaría alcanzar? ¿Qué es lo que quisieras lograr en la vida? Si sientes que naciste para algo, ¿qué es ese algo? El propósito de vida es algo que tú defines. No es designado por mandato divino ni por obligación. Es algo que sientes dentro de ti y te dará una de las mayores satisfacciones que podrás tener en la vida. Mediante tu propósito para el mundo, es como dejas un legado. Ayudas a los que vienen en camino a tener un mundo mejor. Te haces inmortal al dejar algo de ti para futuras generaciones. Por ejemplo, puedes tener el propósito y la firme convicción de ayudar a los delfines y de tener la casa ilegal. Puedes ayudar a reducir el uso de plástico que contamina el medio ambiente. Puedes ayudar a las mujeres que sufren de violencia en el hogar. O buscar un mundo más justo y con menos desigualdad económica. Tus propósitos de vida pueden ser muchos, pero debes elegir cuál de ellos te harán sentir orgulloso ahora y a largo plazo. Piensa que propósito es importante y por el cual vale la pena luchar para hacer un mundo mejor. Ahora hablemos un poco del ikigai, sentido de vida. El ikigai es un concepto japonés que agrupa todos los aspectos esenciales que le dan sentido a nuestra vida. Es como una brújula que nos mantiene enfocados en nuestro verdadero propósito. Aquello por lo que nos levantamos agradecidos cada día. El ikigai habla más de la realización de la persona, independiente de lo que haga. Se enfoca en lo que eres. El ikigai es hacia adentro de la persona. Está compuesto por cuatro aspectos que al ser resueltos nos darán claridad y enfoque en nuestro objetivo. Vamos a representar los aspectos importantes con un gráfico de esferas. Primera esfera, lo que amas hacer. Se refiere a nuestros intereses, nuestras pasiones, curiosidades, todas las actividades que nos emocionan. Corresponde a las cosas que haríamos sin importar la retribución. No importa que no te paguen. Son esas actividades donde el tiempo se nos pasa volando. Segunda esfera, aquello en lo que eres bueno. Se refiere a las habilidades, talentos, destrezas. Corresponde a las actividades que realizas de forma natural y te salen muy bien, o por lo que hemos sido halagados alguna vez. Por ejemplo, cuando alguien te dice, UD es bueno en eso, la intersección de la esfera, lo que amas hacer. Con la esfera, aquello en lo que eres bueno. Forma la pasión. Tercera esfera, aquello por lo que pueden pagar. Se refiere a las actividades que hacemos si generan un ingreso o que les vemos oportunidad de obtener una ganancia monetaria. La intersección de la esfera, aquello en lo que eres bueno. Con la esfera, aquello por lo que pueden pagarte. Forma la profesión. Cuarta esfera, lo que el mundo necesita. Se refiere a las actividades en las que podemos contribuir al mundo. Formas de ayudar a la sociedad o a otra persona. La intersección de la esfera, aquello por lo que pueden pagar. Con la esfera, lo que el mundo necesita. Forma la vocación. La vocación nace de tu interior y te lleva a dedicarte a determinada actividad. La intersección de la esfera, lo que amas hacer. Con la esfera, lo que el mundo necesita. Forma la misión. Misión, naciste con un don, con capacidades, con talentos y en el camino adquiriste otros. De esta manera aportas al desarrollo del mundo. Pon atención a esto. La intersección de estas cuatro esferas forma el Ikigai. Ahora veamos los cuatro aspectos fundamentales para encontrar el Ikigai. Primero, que sea algo que amas hacer. Que sea parte de ti. Segundo, tienes que ser bueno haciéndolo. Todos tenemos talentos. Somos buenos en algo. Tercero, que sea sostenible. Que genere ingresos. Cuarto, que genere el bien a los demás. Si cumple los cuatro aspectos. Encontraste tu Ikigai y tienes un compromiso de llevarlo a cabo. Sin embargo, si falta uno de estos elementos nos sentiremos incompletos con un vacío por llenar. En algunos casos, tendremos sensación de inutilidad, incertidumbre o pobreza. Por ejemplo, si quitas la esfera de aquello por lo que te pagan. Es placentero, pero no genera ninguna riqueza material. Te genera incertidumbre porque no tienes ingresos económicos. Si quitas el círculo de lo que amas hacer. Vas a tener comodidad porque tienes dinero. Pero tendrás una sensación o sentimiento de vacío por dentro. Si quitas el círculo de aquello en lo que eres bueno. Llevarás una vida con motivación, pero con mucha incertidumbre. Si quitas el círculo de lo que el mundo necesita, tendrás un sentimiento de poca utilidad. Ahora hagamos el ejercicio para encontrar tu Ikigai. Responde estas preguntas. ¿Con qué fluyes? ¿Qué actividad es la que sientes que el tiempo vuela? Puede ser tu mayor llave, aquel que hace meses o años que no practicas. ¿Qué te generaba emoción cuando eras niño o niña o adolescente? Esta parte, en ocasiones, nos hace darnos cuenta de lo alejados que estamos de lo que un día fuimos. Llena estas respuestas en la esfera a lo que amas hacer. Ahora responde. ¿Cuáles son tus principales fortalezas? Las fortalezas son aquellas habilidades con las que contamos y que nos salen de forma natural. No siempre es aquello que ponemos en práctica diariamente. La otra pregunta es. ¿Qué valores son significativos en ti? Esos valores son los que defendemos. Independientemente de la opinión de la gente que tengo a mi alrededor. Son valores personales. Llena estas respuestas en la esfera en lo que soy bueno. Continuamos con las preguntas. Si pudieras elegir una profesión, olvidándote del sueldo o la dificultad para acceder a ella, ¿cuál sería? Tal vez sea en la que estás ahora, pero con otras condiciones. Ahora escribe la mayor cantidad de profesiones relacionadas a lo que te gusta hacer. Y llena las respuestas en la esfera por lo que me pueden pagar. Continuemos con la siguiente esfera. ¿Qué es aquello por lo que quiero ser recordado? ¿Y qué legado quieres dejar? ¿Cómo quieres que los demás te recuerden? ¿Y qué vas a dejar al mundo cuando ya no estés? Escribe qué necesita el mundo. Relacionado a lo que amas hacer. Llena las respuestas en la esfera a lo que el mundo necesita. Ahora vuelve a leer lo que escribiste y señala las palabras que tienen congruencia con las demás esferas. Y encuentra tu Ikigai. Luego de identificar el Ikigai, lo que debemos hacer es establecer un plan de acción y empezar a actuar en consecuencia a ello. Es necesario encontrar un nuevo ambiente, desarrollándonos en torno a nuestras habilidades y sueños. Aprendiendo de las experiencias pasadas, pensando en nuestros sueños y lo más importante, viviendo plenamente el presente. Hay que crear nuevos hábitos, apoyarnos en personas con intereses similares, explorar nuevas posibilidades y enfocarnos en nuestro bienestar. Siempre recordando que tenemos que buscar el equilibrio y en enfocarnos en disfrutar el paso a paso. Espero que te haya gustado el video y date un tiempo para buscar tu Ikigai. Esto no se encuentra de la noche a la mañana. Que pases muy bien y nos vemos en el próximo video.